hola qué tal buenas noches bienvenidos a las informaciones ya estamos aquí en la pantalla de rta noticias recuerden que nos ven por el canal 12 en valledupar por el canal 9 en bosconia y nos escuchan a través de la emisora virtual www.macondoradio.com buenas noches y bienvenidos y de inmediato vamos con el desarrollo informativo de hoy en el corregimiento de san jose de oriente en el municipio de la paz estuvo un equipo de rta noticias allí preparamos esta crónica con eduardo el dolor todavía palpita en el corazón de doriela san juan al escuchar el canto de las aves rememora el asesinato de su hermano y su sobrino uy ese era un amor mi hermano no las lágrimas brotan fáciles al evocar aquellos momentos compartidos en familia esto a mí me ha dolido mucho doriela san juan reside en el corregimiento de san jose de oriente distante 36 kilómetros de valledupar pertenece al municipio de la paz en el norte del cesar y está ubicado en la serranía del perijá a san jose de oriente se llega por la carretera que de la paz conduce a manáure a 10 kilómetros se toma a la derecha y comienza el ascenso para llegar a la población tras 30 minutos de recorrido el equipo periodístico de rta noticias llegó a la vivienda de doriela hermana de eliezer san juan rincón y tía de andrés camilo san juan padre e hijo quienes perdieron la vida a manos de delincuentes el sábado 27 de marzo de 2021 uy esto ha sido muy duro prácticamente muy duro esto ha sido muy doloroso solamente uno lo sabe como de familia lo que está uno viviendo la muerte de los dos campesinos ocurrió a 16 horas a lomo de mula desde san jose de oriente en la serranía del perijá cerca a la frontera con venezuela aparentemente fueron asesinados por indígenas yuppas venezolanos contamos hasta el momento con la muerte de cinco personas que han sido asesinadas de manera trágica de manera bastante violenta por estos individuos el drama que atraviesa esta familia es la continuación de homicidios que se han venido presentando en las estribaciones de la serranía del perijá sin que las autoridades hagan algo al respecto y nosotros para el estado somos invisibles nosotros para el estado no valemos un peso en menos de dos años han sido asesinados cinco lugareños mario alzate luis felipe vaca osuel ardila andrés san juan san juan y eliezer san juan rincón los habitantes de san jose de oriente se sienten impotentes ante esta situación y claman justicia ante el gobierno nacional y necesitamos de la fuerza de seguridad del estado mayor presencia sobre todo en ese tipo de circunstancias de controlar ese esas poblaciones migrantes que vienen aquí a ser danos eliezer san juan era muy querido en esta población era miembro de la iglesia cristiana pentecostal unida de colombia su partida la lloró todo el pueblo es por ello que su muerte la consideran una pérdida irreparable ellos dijeron creen el señor jesucristo y será salvo tú y tu casa se lee en la biblia según hechos 16 31 pero el dolor intenso que siente doriela hace que le reclame a dios por la muerte de su hermano yo solamente le ha pedido a mi dios qué día le pedí perdón a mi dios le pedí mucho perdón porque prácticamente ofendí a mi dios pero dios tiene que saber el dolor que yo siento dios tiene que saber porque como él más nadie frente a los actos delincuenciales que se han venido presentando en los últimos meses en la parte alta de la serranía del perejá el secretario de gobierno departamental eduardo esquivel lópez realizó un llamado a la cancillería colombiana para que intervenga esto está en materia de investigación y obviamente nosotros como gobierno departamental lo que hicimos fue activar en lo que dice la constitución y la ley de que la cancillería encabezar esta investigación mientras que las autoridades intervienen doriela y su familia viven el duelo y sufren la ausencia de sus seres queridos pues yo quisiera que la ley hiciera justicia porque de pronto uno pues no sé si será pero si quisiera que se hiciera justicia con esa gente esos que llenos de sueños dejaron de existir pero que sin duda alguna partieron a la gloria de dios en seguida voy con eduardo iván retamoso polo en nuestra pantalla la de rta noticias eduardo buenas noches ubaldo buenas noches saludo cordial a usted y a todos nuestros televidentes vamos con las informaciones en el sur del departamento del cesar indemnizaron a víctimas del conflicto armado la unidad de víctimas territorial cesar la guajira adelantó en el municipio de paillitas una jornada de indemnización individual a personas que fueron víctimas del conflicto armado en total fueron 34 personas las que recibieron de manos del director territorial de la unidad víctor hugo mosquera galvis sus cartas de indemnización en su mayoría por el hecho victimizante de desplazamiento forzado desapariciones y homicidios las personas beneficiadas fueron en su mayoría campesinos dedicados a pan coger labriegos jornaleros y pescadores de las zonas ribereñas del río magdalena y de la ciénaga de zapatosa que llegaron de los municipios de curumaní jimichagua chiriguaná pelaya tamalameque aguachica y el propio paillitas donde se desarrolló la jornada valle del río cesar seguimos trabajando por el progreso económico y cultural de nuestra región adicionan 54 mil millones de pesos al presupuesto de valledupar el consejo municipal aprobó en segundo debate el proyecto de acuerdo para adicionar recursos al presupuesto de ingresos y recursos de capital y gastos de apropiación del municipio de valledupar para la vigencia fiscal 2021 por valor de 54 mil millones de pesos el proyecto que contó con la ponencia del concejal luis fernando quintero recibió el concepto favorable de los 18 concejales de valledupar que consideraron necesaria la inclusión de estos recursos al presupuesto municipal por su parte el secretario de hacienda municipal carlos alfonso araujo señaló que en primer debate fueron aceptadas las modificaciones propuestas por la corporación en el sentido de incorporar los recursos del consejo que no se habían ejecutado asimismo la eliminación del artículo que contenía las facultades al administración para realizar futuras adiciones al presupuesto asimismo explicó que de los 53 mil millones alrededor de 18 mil son para libre destinación 3.700 del fondo del paisaje con los que se proyecta el parque villa miriam además de la adición de recursos por 4 mil millones del sistema general de participaciones a otros sectores que permiten hacer inversiones importantes no sólo en el área urbana del municipio sino que también en los corregimientos así como la ejecución de obras más importantes que ya se han planteado araujo castro resaltó que hay unos recursos de destinación específica como la adición de fondo cobit por 297 millones de pesos necesarios para la fase actual del proceso de vacunación y toma de muestras entre los rubros más importantes destacó la adición de recursos de salud pública así como el sistema general de participación cultural por 823 millones de pesos y lo concerniente al plan de educación de calidad entre otros programas y se conecta desde su residencia andrea rodríguez con nosotros en nuestra pantalla la pantalla de ustedes está la de rta noticias andrea buenas noches juan do muchas gracias un cordial saludo para usted y para todos los televidentes existe preocupación entre algunos habitantes de los corregimientos del sur de valledupar por la invasión en las sabanas comunes poco a poco las sabanas comunales de los corregimientos del sur de valledupar han sido tomadas por lugareños que luego las venden a personas que no son de la zona eso es lo que está ocurriendo actualmente en los corregimientos de los venados guaymaral aguas blancas y mariangola entre otros en donde se están notificando las sabanas comunales para venderlas a particulares las sabanas comunales son tierras del estado que existen para protección ambiental y desarrollo comunitario en las poblaciones rurales sin embargo algunos habitantes de esos pueblos del sur de valledupar han comenzado a invadir tales tierras y luego a venderlas a particulares que las adquieren para construir casas campestres un lugareño le dijo a rta noticias que en los corregimientos del sur de valledupar existen unas 1200 hectáreas de sabanas comunales que están en riesgo de ser invadidas para luego ser vendidas a personas que no son de la zona habitantes de los venados han pedido la intervención de la alcaldía municipal la procuraduría agraria la agencia nacional de tierras y la fiscalía para que frenen la invasión de las sabanas comunales de los corregimientos del sur de valledupar el secretario de gobierno municipal luis galvi le ha dicho a rta noticias que hasta el momento no hay una decisión final sobre si se aplicará o no el toque de queda total durante el fin de semana en la capital del cesar el gobierno departamental y el gobierno municipal están esperando una decisión del ministerio del interior que les dé una orientación sobre cómo aplicar la medida durante el fin de semana todo depende del comportamiento de las camas UCI en lo que respecta en el día de hoy y en el día de mañana para tomar esa decisión hasta el momento cualquier cosa que se diga sobre la aplicación del toque de queda total durante el fin de semana es especulativo porque no hay una información oficial será con un decreto del gobierno municipal que se expida en las próximas horas si es que se va a aplicar el toque de queda total en el municipio de lo contrario continuará el toque de queda desde las seis de la tarde hasta las cinco de la mañana estén muy atentos a nuestras plataformas digitales que les vamos a estar informando sobre esta decisión pausa para comerciales porque siempre has venido a nosotros ahora nosotros vamos a ti óptica valledupar doctor ricardo lópez optómetra abre sus puertas también en el centro comercial mayales plaza local 45 tu oportunidad de ver a través de la experiencia examen computarizado cambia tu cara con monturas diseñadas para tus gustos exclusivos consigue con nosotros todo tipo de lentes y montura agenda tu cita de valoración en nuestro nuevo local de mayales plaza o si lo prefieres continúa visitándonos en la conocida sede de la carrera novena ahora con los beneficios super giros puedes participar por espectaculares premios registra tus compras de apuestas y recargas con tu número de cédula mayor información en nuestros puntos de venta aplica en condiciones y restricciones tiempo de esperanza tiempo para salir adelante tiempo para apoyarnos entre todos rta noticias le apuesta a la reactivación económica del cesar y brinda total respaldo a los empresarios comerciantes y emprendedores ofreciendo un descuento del 30 por ciento en todas sus tarifas publicitarias pregunte por el plan que se ajusta su presupuesto contrate anuncia y venda rta noticias sistema informativo de televisión y plataformas digitales las callenas hoy es una realidad cuatro torres de nueve pisos para apartamentos de 130 metros cuadrados cada uno dos apartamentos por pisos acabados de lujo espacios confortables en la mejor zona de valledupar diagonal a macro y a la avenida sierra nevada las callenas un edificio de apartamentos soñados para tu familia construye y vende carvajal y soto las callenas ambiente perfecto las tortas de mami las mejores tortas de valledupar porque las preparamos con todo el amor de mami con sólo probarlas hace que te enamores para siempre contamos con un personal altamente calificado aplicamos todos los protocolos de bioseguridad transporte rápido y exclusivo en tortas mami te endulzamos la vida cada vez más cerca más cerca de ti queremos en nombre de nuestra junta directiva del personal ejecutivo y operativo de la cámara de comercio de valledupar para el valle del río cesar expresarle nuestros agradecimientos a microempresarios y empresarios porque fueron comprensivos solidarios decentes y mostraron un gran agradecimiento y cultura en el momento de renovar la matrícula mercantil que venció el 31 de marzo del 2021 queremos felicitarlos por ese compromiso ciudadano por esa cultura que nos enseña a la tolerancia y a recibir servicios de calidad servicios para delectar a nuestros usuarios ese es el compromiso de la cámara de comercio y ahí nos quedamos clínica erasmo somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región asistencia con la más alta tecnología unidad de cuidados intensivos polivalente urgencias 24 horas hospitalización ortopedia y traumatología cirugía plástica reconstructiva imagenología 24 horas pregunte por nuestro programa cliente fiel clínica erasmo cada paciente es diferente nuestra clínica también mega colegio del corregimiento de patillar podría ser un elefante blanco informe especial de rta noticias hemos llegado hasta el mega colegio del corregimiento de patillar una obra que se construyó bajo el mandato de augusto daniel ramírez huía fue entregado en 2019 sin embargo hoy en 2021 aún no recibe su primer estudiante la que fue anunciada por el ministerio de educación y la administración de augusto daniel ramírez huía como una obra de gran impacto y que dignificaría la vida de los niños de patillar hoy parece ser un elefante blanco todo mundo teníamos el anhelo de que ya nuestros estudiantes iban a tener un espacio más amplio donde recibir sus clases más cómodos pero hasta el momento no han podido recibir la primera clase en esta institución de la araña polvo y agua es lo que soporta este mobiliario escolar en el mega colegio de patillar las aulas baterías sanitarias comedor área administrativa y demás espacios se acaban sin aún ser utilizados lo más preocupante de este mega colegio es que no cuenta con los servicios sanitarios basuras y aguas lluvias es lo que ha recibido por lo menos el agua múltiple del mega colegio del corregimiento de patillar la institución educativa está ubicada en un sector que sufre los estragos del invierno lo que causa que las aguas lluvias inunden las instalaciones del plantel educativo la infraestructura del mega colegio de patillar fue terminada en el año 2019 sin embargo dos años después el encerramiento todavía no ha sido contratado este colegio fue construido por el ministerio de la institución y su programa de fondo de financiamiento de la infraestructura educativa con el apoyo de la alcaldía de valladupar con una inversión de 5 mil 698 millones de pesos este es el panorama que registra el mega colegio del corregimiento de patillar dos años después de haber sido terminada esta obra los habitantes de este sector del municipio de valladupar piden que se ponga en funcionamiento este es un informe especial de eduardo retamoso para rta noticias el consejo de estado ratificó la sanción a la exalcaldesa de chiriguaná su nilda tolos a pérez el cúmulo de tutelas que utilizó su nilda tolos a pérez para regresar a la alcaldía de chiriguaná no le sirvieron de nada el consejo de estado a través de la sección tercera ratificó la decisión del tribunal administrativo del cesar de mantener la sanción contra la exalcaldesa tolos a pérez y tres exconcejales de esa población según la tutela el primero de abril de 2019 los señores su nilda tolos a pérez miguelina esther orta monte cristo walter garcía machado y alexander barragán galvis interpusieron acción de tutela contra el tribunal administrativo del cesar porque consideraron vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso a elegir y ser elegido y de acceso a la administración de justicia ahora el consejo de estado encontró que no se vulneraron los derechos de los accionistas y se ratifica la sanción a la exalcaldesa y los excabildantes seguimos contando las historias de nuestra leyenda y recordando a todos los reyes del festival vallenato hoy es el turno para alfredo gutiérrez las historias de la leyenda recordando el festival vallenato el rebelde del acordeón alfredo gutiérrez está enmarcado con el número 3 al convertirse en el tercer acordeonero profesional que obtuvo el premio del concurso del festival vallenato y ser rey en tres ocasiones nació en los palmitos sucre el 17 de abril de 1943 tiene 77 años en la actualidad y es muy reconocido incluso a nivel internacional por el premio que ganó en 1991 como campeón mundial del acordeón en alemania las historias de la leyenda recordando el festival vallenato rt a noticias y macondo radio se unen escucha la emisión central de rt a noticias de lunes a viernes a las 6 30 de la tarde por www.macondo radio puntocom oftalmo piñeres es una clínica especializada en oftalmología comprometida con el mejoramiento y la excelencia del servicio ofrece durante todo el mes de abril el 50% de descuento en consulta de optometría para tus niños y preadolescentes entre 5 y 17 años de edad y el 15% de descuento en lentes y monturas reserva tu cita al call center 5 89 40 44 oftalmo piñeres clínica oftalmológica retina y vitrio somos una familia y queremos decirte quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos en confasesar te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños de estudiar viajar tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables muy pronto la vida será como antes y desde confasesar juntos seguiremos cumpliendo tus sueños señal para todos nos ven en botonia a través del canal 9 albert landy maria ángel eduardo jaime maddie adriana freddy lorena iván dayanis todos ellos y muchos más hacen parte del equipo de héroes de supermercados mi futuro con su valentía y esfuerzo abastecen a cientos de personas diariamente a pesar de las adversidades ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana hoy valledupar y supermercados mi futuro les decimos gracias muchas gracias ricardo rojas osorio especialista en moda masculina y femenina diseñada y confeccionada de manera exclusiva agenda tu cita en el celular 318-401-0676 ricardo rojas osorio confección y elegancia llegó nuestro supergiro ganador recargado con supergiros ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos si 5 millones de pesos sólo enviando recibiendo tus giros por supergiros pregunta a tu asesora por el nuevo supergiro ganador participa y gana para que giros cuando hay supergiros colaborador autorizado y vigilado minti aplican condiciones y restricciones talentos colombia es un programa bandera del ministerio del deporte que llega al departamento del cesar la mañana de este jueves 15 de abril se realizó la entrega de dotación deportiva al equipo multidisciplinario del programa talentos colombia el acto se realizó en el coliseo julio monsalvo castilla que busca detectar impulsar y preparar a los futuros campeones de nuestro país es buscar la reserva deportiva de colombia y darle la oportunidad que tengan la mejor preparación los mejores elementos para su preparación y para que consoliden ese talento que dios le regaló 90 deportistas del departamento del cesar en ocho disciplinas se benefician del programa que lidera el ministerio del deporte en nuestro país denominado talentos colombia porque es de llevar estos chicos que vamos a estar formando y llevarlos a renovar todos estos deportistas que están ahora en el alto rendimiento en pro de mejorar siempre todo el proceso de captación del talento y brindar como de una manera u otra una garantía de que se va a detectar el mejor talento pero que además de eso vamos a desarrollar estrategias en pro de que ese proceso se dé de la mejor manera y mis doñez resultado es el coordinador de la región 2 de esta iniciativa que busca trabajar con las nuevas promesas del deporte este grupo está al servicio de los deportistas haciéndole recomendaciones en el tema nutricional psicológico psicosocial médico y de fisioterapeuta acompañándolo en ese proceso de construcción de todo ese talento que ellos tienen y estar pendiente a cualquier lesión o a ayudarles en el seguimiento y el crecimiento deportivo que van a tener todos los días deportistas de las disciplinas de esgrima bolos boxeo patinaje tecondo fútbol femenino atletismo y rugby hacen parte de este programa para nosotros un orgullo contar con este programa en el departamento y que además esté favoreciendo a nuestros deportistas que al fin es el objetivo principal talentos colombia llega a 90 municipios de las cinco regiones del país con el propósito de darle el relevo generacional exitoso al deporte la región 2 está conformada por los departamentos de guajira magdalena atlántico y cesar valladupar fútbol club ganó en casa en partido de ida de la segunda fase de la copa bet play ante el conjunto de boca juniors con goles del debutante juan muñoz y del delantero arlin ramírez valladupar fútbol club derrotó a boca juniors de cali en el duelo de ida de la segunda fase de la copa bet play el partido se disputó en el estadio armando maestro de pavalló la tarde del miércoles 14 de abril una vez culminó el encuentro el entrenador del cuadro verdiblanco john jairo botmer manifestó que quedó satisfecho por el trabajo realizado por sus dirigidos quienes lograron la ventaja de dos goles de cara al compromiso de vuelta el partido de vuelta ante boca juniors se disputará el miércoles 21 de abril pero antes se medirá frente al atlético ofc el sábado 17 duelo que marcará el inicio de los vallenatos en los cuadrangulares del torneo de ascenso hay mucha expectativa en torno a lo que pueda ser el torneo de fútbol de la tercera división en colombia la primera c como también es conocida esta categoría estará iniciando el 15 de mayo según un comunicado emitido por la división aficionada del fútbol colombiano a los clubes de este país en donde hace la invitación a la inscripción del certamen con plazo hasta el 30 de abril en la última asamblea que se llevó a cabo entre los presidentes de ligas y miembros de la de fútbol se presentó una propuesta que cayó bien pero que todavía no es un hecho faltando la aprobación de la de mayor y de la federación colombiana de fútbol se realizaría un campeonato este año donde el campeón estaría como invitado en el torneo de la B en 2022 pasaría lo mismo con el campeón del 2023 ya a finales de 2023 habría descensos y ascensos es una propuesta que se va a presentar a federación colombiana de fútbol y de mayor para que ellos lo aprueben todavía no es un hecho es una propuesta hay mucha gente que está pensando de que es un hecho pero no 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 es un hecho todavía si hay mucha posibilidad de que se dé eso pero falta la aprobación de federación y de mayor desde ya hay muchos clubes vallenatos interesados en participar en el campeonato de la primera c sin embargo de cristalizarse este proyecto la idea es que de valledupar haya un solo equipo a manera de selección para que se tenga una buena representación en el evento deportivo según dijo a rta noticias el presidente de la liga de fútbol del cesar newbert das agames terminamos esta emisión de rta noticias recuerden que estamos en todas las plataformas digitales y también en www.rta noticias.com muy buenas noches para todos y y y y y y y